Shalom Estamos en la parasha de Toldot, en esta parasha está el negocio que hizo Yaacob con su hermano Esaú Hay muchos que protestan diciendo cómo es posible que Yaacob engañara a su hermano Esaú En los mismos versículos lo dicen El motivo era que Esaú no quería esta premiojaneura suya era para él un cargo pesado La responsabilidad del primogénito era demasiado grande para él La primogenitura no son solamente ventajas no son solamente recibir porción doble o cosas así Es la responsabilidad de estar a cargo de él tener a su cargo a toda la familia a todos sus hermanos pequeños a todo el modo en que funciona la familia Antiguamente también tenían a su cargo los sacrificios en el templo Esto es parte de la responsabilidad por la familia El tener que rezar por la familia cuando mis obras, mis ayudas no son suficientes Entonces le pido ayuda al creador que él me ayude Lo que puedo hacer yo, primero lo hago yo Pero cuando yo, cuando mis manos no alcanzan cuando mis fuerzas no alcanzan Entonces le pido ayuda al creador Entonces le pido ayuda al creador Y en este sentido el servicio del templo de ofrecer los sacrificios y todo esto es muy complicado y muy peligroso Muy complicado porque estamos hablando de cosas muy serias El templo no es un juego El templo no es un pasatiempo El templo es algo muy serio, muy importante Es como entrar dentro de una central nuclear Más aún, es algo que da energía a todo el universo Por lo tanto, los que entran en el tabernáculo o en el templo y más aún cuando entran para llevar a cabo allí un servicio estos se están ocupando con algo muy serio y muy delicado y muy peligroso por el mismo motivo El Talmud dice que los porteadores del arca los levitas que tenían que transportar el arca de un lugar a otro Si nos fijamos en los números que aparecen al principio del libro de números y los que aparecen más tarde en el capítulo 26 más o menos del mismo libro de números nos damos cuenta que el número de levitas ha bajado y el Talmud dice que el arca se los comía Esto es un modo de decir que por culpa de que ellos no estaban suficientemente preparados y no estaban suficientemente al tanto de comportarse adecuadamente con el transporte del arca sencillamente morían mientras se le iban transportando un poco antes o un poco después esta gente moría y aparece muchas veces en la Torah que el que entra de un modo descuidado con la ropa rota o con el pelo demasiado crecido o cosas así o sin haberse purificado correctamente pena de muerte pena de muerte significa el creador ahora te tiene en sus manos es una buena excusa para quitarte de en medio porque tú no estás cumpliendo según según las normas de super responsabilidad no solamente sobre ti mismo sino también sobre todo el pueblo y también sobre toda la humanidad e incluso sobre todo el universo por lo tanto esto Esaú no lo quería esto lo desprecia y por lo tanto Yaacob estaba al tanto en cuanto tuvo la oportunidad se lo se lo compró y Esaú estaba dispuesto a comprarlo como dice el último versículo del capítulo 25 que estuvo muy contento de deshacerse de esto y por lo tanto después tampoco no podía recibir Esaú no podía recibir esta bendición el motivo por el cual Yitzha el padre de ambos no estaba al tanto de todos estos negocios que habían hecho entre ellos esto es tema para otra conversación hasta aquí nos basta hoy Shabbat Shalom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!